¡Buenos días, Lobos! Hoy es lunes 27 de marzo 2023. Por favor, ponte de pie para el saludo de la bandera. Yo prometo lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la república que representa una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Fun fact. ¿Dónde se publicó el primer periódico en el mundo? ¡Respuesta! Acta Durina fue el primer periódico publicado en Roma alrededor del año 59 a 16.5. El primer seminario impreso que se publicó en Amberes se llamó Reusión. Almuerzo. El almuerzo del día es Mandarín Oren, Chicken with Vegetable Fried Rice y Galaxy Cheese Pizza. Por favor, recuerda que la seguridad escolar es muy importante. Si ves algo, di algo.